Bueno, buenas tardes a todos los amigos que se están conectando para participar de este cuarto día de la Cyber Semana, de la Cyber Week, que ha sido una actividad muy exitosa, gracias al tiempo que ustedes le han dispensado, a vuestras colaboraciones académicas, y hoy, como hace muchos años, nos encontramos para, de alguna manera, hacer un evento que sintetice los ejes centrales que hemos incorporado colectiva y cooperativamente a nuestro conocimiento de la articulación de las nuevas tecnologías aplicadas a la resolución de conflictos, como así también a todos aquellos aspectos innovadores y creativos que nos han permitido atravesar este espacio mirándolo, como dice Uri, desde el balcón, o desde la teoría del helicóptero, tratando de sobrevolar cuáles son las novedades, los conocimientos, los aspectos valiosos para incorporar a futuro mediato o inmediato a nuestra práctica profesional para, básicamente, poder extender nuestros servicios, nuestras habilidades, nuestras capacidades, en la resolución de conflictos en general. Llámese negociación, llámese mediación, llámese facilitación, llámese conciliación, o llámese arbitraje, tanto desde los métodos que llamamos adversariales, como los no adversariales. Así que yo les agradezco mucho a todos los que están presentes en tiempo real, en este momento, como así también los que van a ver esta grabación en diferido. Hoy yo lo que voy a hacer es darles la apertura y a posteriori, mis colegas, María Eugenia Marún y María Eugenia Solé, perdón, y María Victoria Marún. El problema es tener dos Marías, a veces me complica la presentación, que han trabajado tanto con nosotros, van a hacer una síntesis de lo que ha acontecido en el capítulo en inglés y el capítulo en español. Pero antes de darle paso, lo que les voy a pedir es aprovechemos este momento para que ustedes hagan algunos comentarios, qué les pareció la actividad, cómo se sintieron, qué cosas deberíamos mejorar para el año próximo, para las actividades de ODR Latinoamérica, qué ideas tienen. Y voy a hacerles un par de anuncios que, créanme, nos va a poner muy contentos en unas actividades que tenemos previstas, no aranceladas, gratuitas, de muy corto plazo. Así que bueno, dejo un poquito a Liz, a Mariela, a Alberto, a Carlitos. Te felicito, Carlitos, ayer volvimos a ganar, no con la limpieza que hubiéramos querido, pero bueno, finalmente la copa va a quedar en nuestras vitrinas en Branson 805. Mariela dice, me llamó la atención lo de la mediación por celular, muy bueno. Bueno, Mariela, por favor, ¿desde dónde te conectas? ¿De qué lugar geográfico? Sí, Carlitos, seguimos en racha. De Santiago del Estero. Bueno, sí, Mariela, hace rato que estamos trabajando en el tema de la endmediation o la mediación vía teléfonos celulares, y así como dije el otro día cuando fue la apertura, se está produciendo un proceso de canibalización donde parte de las actividades de resolución de conflictos que antes eran solamente presenciales, están siendo comidos por las actividades que pueden ser virtuales. Por ejemplo, hace muchísimos años que nosotros hacemos la Cyber Week, este congreso que dura una semana y que es totalmente virtual, de la misma manera que hacemos el EMARC, el Congreso Mundial en Español sobre Métodos Apropiados de Resolución de Conflictos, que lo hacemos todos los años en el mes de mayo. Bueno, ¿hay algún comentario más? Porque si no, les voy a hacer tres anuncios parroquiales y alguno que está vinculado con la Cyber Week, tanto para los que nos están acompañando hoy en lo presencial, como para los que van a ver esta grabación indiferente. Bueno, mientras que alguno escribe o ninguno escribe, número uno, les recuerdo a todos que la Universidad Nacional de 3 de febrero va a poner a disposición de la comunidad el curso de posgrado en Nuevas Tecnologías aplicada a la Resolución de Conflictos, que comenzará a fines de marzo, principio de abril del año 2016. Se compone de ocho materias. Es un curso abierto a todos los actores sociales, porque la Universidad Nacional de 3 de febrero está firmemente comprometida con que se cierre la brecha tecnológica. Por lo tanto, este curso de posgrado solo se realiza de manera virtual, pero con la modalidad, digamos, tradicional. O sea, no es necesario estar conectado a la hora determinada, sino que se accede de manera asincrónica al campus para realizar las tareas, los ejercicios, y después, sí, durante la cursada, en el momento que hay que hacer las simulaciones de mediatión a distancia, se acuerda día y hora en que se trabaja para hacer los role playing y las simulaciones a distancia. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Si no, avanzo hacia otros temas. Gracias, Mariela, muy amable. Bueno, de más está decir que si acceden a la página de la UNTREV virtual, si acceden a la página de la UNTREV virtual van a encontrar los fundamentos de la carrera, las materias, todo lo que necesiten para tomar la decisión de capacitarse en este proyecto, de las cuales yo soy el director de este curso de posgrado, y entre el equipo docente que me acompaña, me acompaña la doctora Soleil Marún, que como ustedes saben, entre otros docentes, por supuesto, que están ampliamente capacitadas. Lo que sí quiero resaltar es que la primera materia de la cursada se denomina integración y nivelación tecnológica. O sea, que para poder participar no es necesario tener ningún conocimiento técnico o tecnológico previo. El primer mes de cursada nos dedicamos a que todos los alumnos, que todos los participantes tengan un nivel de conocimiento homogéneo, y a partir de haber nivelado a todos los participantes, algunos con más esfuerzo, otros con menos esfuerzo, vamos a avanzar ya sí a partir de los saberes comunes. Así que aquí Asistencia Técnica está poniendo el link directo a este posgrado y toda la información que ustedes tienen o que necesiten la van a encontrar allí. De lo contrario, con respecto a esto específicamente, me pueden escribir a mi dirección de la universidad, que es elizabeski.edu.ar Bueno, terminado esto, también les quiero decir que estamos terminando nuestro curso nivel inicial de nueva tecnología aplicada a la resolución de conflictos, certificado por los ministerios de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, y vamos a avanzar a un nivel del curso práctico, o sea que a partir de fin de noviembre o principio de diciembre vamos a tener el curso que es de tres clases, dos de dos horas y una de una hora, sobre práctica de mediación a distancia. Y, digamos, para cerrar esta presentación, es 90% seguro, 90-9-0, que ODR Latinoamérica, conjuntamente con el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, va a transmitir en vivo, vía internet, de manera gratuita, una capacitación del doctor Raúl Calvo Soler, probablemente el 23 o el 25 de noviembre. Y esa capacitación les va a permitir acreditar horas que proveerán los ministerios participantes, por ahora seguro el de la provincia de Buenos Aires, a todos ustedes, sin ningún cargo. Así que estén atentos a los mensajes de ODR Latinoamérica para que puedan participar de esta conferencia de Raúl Calvo Soler, que va a hablar de mapeo de conflictos, que les va a dar certificación, que es gratuita, pero que no está 100% confirmada. Está 90% confirmada. Así que, si no publicamos nada, es que por el motivo de agenda no se pudo concretar. Posiblemente se haga otra conferencia más con el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y la dirección de métodos, que va a tener las mismas características y que va a tener una disertante, no un disertante, de muy reconocido prestigio internacional que todavía no estoy autorizado a revelar el nombre. Así que es muy probable que tengamos una o dos actividades que van a estar certificadas por el Ministerio de la Justicia de la provincia de Buenos Aires y que van a ser gratuitas y que se van a realizar vía internet. Pero estas dos actividades no están 100% confirmadas. Estén atentos porque las vacantes se van a ocupar muy rápido. ¿Estamos hasta aquí, amigos? ¿Alguna consulta más? Bueno, agradeciéndoles infinitamente vuestra participación, les recuerdo que ya estamos recibiendo solicitudes para aquellos participantes de la Cyber Week que quieren tener certificación de 10 horas de esta actividad. Para saber de qué manera deben realizar encuesta o formulario que certifique la participación, pónganse en contacto con la Administración de ODR Latinoamérica que los vamos a ayudar en el proceso. También recuerden que mañana es el último día que pueden interactuar sobre la Cyber Week y que van a tener las posibilidades de dejar para la historia, para vuestra historia, para vuestra historia profesional, la participación que hayan tenido durante este Congreso. Aquí me dice Asistencia Técnica que la información para poder acceder al certificado la van a encontrar dentro del grupo de la Cyber Week. Mónica, no. El curso de nivel 1 termina el miércoles próximo. Ese es un curso que va a acreditar 5 horas. A posteriori va a haber un curso de 5 horas de práctica que es otro curso y que va a entregar otro certificado aparte. ¿Soy claro, Mónica? Sí. O sea, el curso, si vos estás participando del curso nivel 1 que estamos haciendo, termina el miércoles próximo y ese tiene una certificación para la capacitación continua del 5 horas. Lo que sí vamos a hacer porque hay muchos alumnos que nos han pedido avanzar en la parte práctica, abrir un segundo, un curso nuevo que es el nivel siguiente que estamos a la espera de recibir la resolución del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Pero que ya está homologado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba y también va a ser homologado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Chubut para abrir la inscripción para el curso práctico en mediación a distancia que va a ser otro curso en sí mismo que podrás tomar o no tomar o dejarlo para el año que viene. Bueno, si no hay ninguna pregunta más los voy a dejar entonces en la compañía en la gratísima compañía de mi amiga y la doctora María Eugenia Solé que va a llevar el peso académico de este cierre o síntesis Muy buenas tardes a todos ¿me escuchan bien? Bueno María Eugenia Buenas tardes Alberto muchas gracias Me voy a hacer lo que sabés que tengo que hacer y te deseo mucha suerte Bueno, vos también te enteraste de las novedades que tenemos que son muy interesantes ¿no? Muy gratas noticias La verdad que sí muy buenas noticias así que bueno estamos en contacto gracias por todo y la seguimos Chau Chau Alberto Buenas tardes participantes yo le voy a pedir a la doctora Marú que si está conectada quiere abrir su espacio de audio y video para darles la bienvenida a esta última charla de la Cyber Week 2015 donde vamos a resumir el espacio del capítulo en inglés y de lo que llevamos hecho ya del capítulo en español lo que queda pendiente para el día de hoy y para el día de mañana así que ahí la veo María Victoria no te escuchamos María Victoria ¿ahora? ¿ahora? ahora sí María Victoria hemos perdido tu audio ¿ahora? ¿me escuchan? ahora sí bueno otra vez entonces buenas tardes a todos buenas tardes María Eugenia vamos a compartir el cierre de la Cyber Week bien si están todos de acuerdo entonces vamos a empezar por el sumario de lo que se vino trabajando en el capítulo en inglés este este capítulo en inglés ha tenido actividades en curso durante toda la semana entre ellas un ensayo sobre ética auspiciado y organizado por la American Bar Association que se desarrolla sobre un dilema ético en la mediación online aplicado un caso concreto que esbozan para que los participantes puedan presentar sus ponencias o sus trabajos entre los parámetros que ellos establecen como condición para poder acceder a este tipo de participación en la actividad en curso es que los los ensayos no tengan más de 750 palabras y van a ser evaluados al final de la Cyber Week para otorgarle un premio de 100 dólares al dilema ético mejor resuelto ¿sí? a ver si puedo ir a la diapositiva anterior que me salta directamente ahí está otra de las actividades en curso que se lleva a cabo durante toda la semana y que se realiza todos los años en los capítulos subsiguientes de la Cyber Week en inglés es la la e-mediation competition organizada por la Universidad de Cornell a partir del Instituto Sheinman de resolución de conflictos en conjunto con Modria Mediation Room esta competencia lo que intenta plasmar son simulaciones de distintos casos se convocan a participantes que son estudiantes de todo el mundo para que opten por por ingresar a un role play en el carácter de partes o de mediador lo pueden hacer en forma individual o grupal pero siempre estamos hablando de grupos chicos una vez formados los equipos el comité organizador les asigna los casos y tienen un tiempo estimado porque son varias rondas para poder llevar a cabo las simulaciones también esto se basa en un parámetro objetivo de calificación donde todas las partes que aceptan participar en la competición saben cuáles van a ser los aspectos de antemano los que van a ser evaluados como como ustedes habrán visto los que han podido acceder al capítulo en inglés la plataforma modria es una plataforma asincrónica que permite la comunicación básicamente digital tanto en espacios de sesiones conjuntas como en espacios de caucus o sesiones privadas ¿alguno de ustedes ha podido ingresar al capítulo en inglés? no lo han intentado bueno yo les sugiero a los que por ahí tienen la facilidad del idioma que lo intenten aunque más no sea para ver cuál es el espacio de trabajo bien entonces esas dos actividades fueron en simultáneo y en curso durante toda la semana y también se fueron gestando foros de discusión uno de ellos el que ustedes tienen ahí en la diapositiva que trataba sobre el poder de la iDisculpa en los entornos online cuyo disparador es el que ustedes ven ahí con los avances en la tecnología y la expansión de los teléfonos inteligentes la disponibilidad de los medios multimedia y sociales las personas utilizan regularmente la comunicación digital para transmitir mensajes tanto íntimos como mundanos en estas condiciones deberíamos esperar encontrar diferencias entre las disculpas dadas fuera de línea y las disculpas en línea esto ha tenido un propuso debate porque implica cuestiones que nosotros analizamos en distintos aspectos de hecho cuando nosotros trabajamos en los cursos que brindamos los protocolos de gestión de emociones la comunicación no verbal digital o en los entornos virtuales que tienen un alto componente digital y ya lo analógico pasa en algunas plataformas a segundo plano bueno un buen tema de discusión fue este de la y disculpa ustedes que opinan creen que existe diferencia entre la disculpa brindada en forma personal face to face y la disculpa en los entornos online vos sabes María Eugenia que mientras escriben los colegas yo pensaba cuando ingresé a este foro y decía más allá de que no opiné pensaba tan difícil es a veces ponernos en la situación de la disculpa face to face cuánto de difícil puede ser con lo acotado de la comunicación digital o virtual entonces es todo un tema realmente ¿verdad? Sí por eso les recomiendo que los que puedan acceder y ver cuáles son las distintas posturas de los participantes lo hagan porque realmente van a adquirir una visión bastante global de lo que se viene planteando en este tema dice Karina se pierde la comunicación gestual María Estela lo podría explicar después que lo practique claro bueno es muy difícil el hecho de que las partes se abran a una disculpa en el entorno virtual como decía María Victoria de que la hay hay diferencia lo que importa es lo que se logra con la disculpa Pedro claro la disculpa siempre tiene un fin de recomponer la relación ¿cierto? bien pasamos al siguiente foro ideas e innovaciones relacionadas con ODR a ver Larisa creo que para algunas personas dependiendo de su personalidad se atreven a pedir disculpas cara a cara creo que al estar presencial se puede observar desde el tono de voz los gestos las pausas claro el hecho de estar presencial nos da un panorama a 360 grados que a veces en el entorno virtual lo tenemos limitado a la pantalla o a los canales de audio es cierto que los dos entornos no son iguales pero yo coincido con lo que dice Pedro que el efecto de la disculpa no va mucho más allá es decir la esencia en la disculpa es la misma en el cambio se entiende que exista pero hay cambios generacionales dice Carlos bueno el tema generacional es todo un tema y es parte de lo que nosotros queremos evitar incorporando nuevos sujetos al ambiente digital buenas tardes Zulma este foro de ideas e innovaciones relacionadas con ODR básicamente lo que intentaba es que se abran discusiones sobre tendencias generales que no puedan ser incluidas en temas específicos que se estaban tomando ya en otros foros Larisa dice la respuesta o resultado es la misma así es la intención y finalidad se cumple otro foro de discusión puso el eje en las tecnologías en línea en el campo de las políticas públicas y el disparador que ustedes pueden ver ahí tiene una pregunta bastante similar en el contenido a los temas que ustedes han aportado en uno de los foros en español dice ¿qué pasa si usted no tiene 10 horas de sobra para realizar un discurso de 3 minutos en el ayuntamiento o la legislatura estatal? Es probable que usted no consiga conseguir que su voz sea escuchada en un proceso de formulación de políticas públicas o de resolución de disputas ¿cómo puede la tecnología democratizar aún más nuestros procesos de construcción de consenso? ¿qué herramientas has desarrollado usado o visto que pueden ser eficaces? ¿cuáles son algunas de las consideraciones éticas y otras? Bueno varios aspectos con esas tres preguntas disparadoras porque por un lado se habla de democratización nosotros hemos tratado el tema del ciberactivismo que después María Victoria va a profundizar pero en esencia apunta a traer a debate los mismos temas que nosotros abordamos en los foros en español en cuanto a esto se refiere herramientas eficaces y consideraciones éticas nosotros ustedes habrán visto que también tenemos un debate abierto sobre las cuestiones que tienen que ver con la deontología otro de los foros de discusión fue la relación entre Cyber Week y el foro de ODR ustedes saben que anualmente se llevan a cabo a lo largo de todo el mundo foros de ODR específicos para aportar los nuevos avances dentro del campo de la resolución de conflictos en línea este foro abarca todas las posibilidades que se van a tratar el año que viene el foro se va a llevar a cabo en Beijing este año fue en Nueva York y el doctor Elizavisky estuvo participando y exponiendo sobre cuál es el estado del arte en América Latina respecto a las ODR y como base de uno de los temas fundantes es la consideración de China como un mercado emergente en el e-commerce fíjense que importante por la cantidad de sujetos involucrados por otro lado una actividad en vivo que se llevó a cabo ya fue el programa de radio de Texas Conflict Radio Show el tema fue familias en fase de separación y cómo utilizar la tecnología en línea para mediar su situación en este mismo programa de radio a fines de noviembre creo que la fecha es el 24 de noviembre fue invitado el doctor Elizadegi también para participar y disertar al respecto también hubo webinarios en vivo que fueron grabados así que se pueden acceder en forma sincrónica con posterioridad uno de esos webinarios tenía que ver con la video mediación y las experiencias que se han llevado hasta ahora la conclusión es que funciona bien pero cómo podemos hacerlo mejor es decir debatir entre todos la posibilidad de superarlo ya existente también la demostración del producto de picture is set que es una plataforma y un webinario sobre la línea de base de las relaciones y la ascendiente imaginación en la resolución de conflictos en línea qué importancia que tiene esto de la imaginación ustedes dirán por qué porque muchas veces tenemos que ser creativos para poder salir adelante en estos entornos virtuales en qué sentido en que nunca tenemos cubiertas todas las posibilidades sobre la marcha nos vamos encontrando a veces con ciertos inconvenientes y nuestra creatividad es la que permite saltar y poder dar un paso más y ayudar a las partes a que lleguen a buen puerto a través de los métodos alternativos de resolución de conflictos en entornos virtuales así que este eje de la imaginación dejó muy bien sentado que es un componente esencial como para poder seguir desarrollando procesos creativos dentro del entorno virtual los webinarios del martes racionalizando el arbitraje trots y la national mediation board les comento que la national mediation board es un organismo de eeuu que trabaja sobre los conflictos que tienen que ver con las cuestiones que pueden derivarse entre los pasajeros y el contrato de transporte en las distintas modalidades y trots es una plataforma especial está trabajando en conjunto con la national mediation board o sea específicamente apunta al arbitraje que hace la national mediation board a través de esta plataforma otro de los webinarios tv ayuntamiento aprovechando la tecnología multiforme y este multiforme tiene que ver con lo multimodal no solamente lo digital sino también lo que tiene que ver con video y distintos formatos aplicado por supuesto a lo que veníamos diciendo de la posibilidad que las voces de los ciudadanos sean oídos para poder gestar o consensuar políticas públicas que los involucran el miércoles hubo un webinario sobre la unión africana y los prospectos de ODR en África no sé si ustedes están al tanto de la condición del continente africano respecto a las nuevas tecnologías pero es un mercado emergente en el sentido de que cada vez más se está abriendo la posibilidad de que mayor cantidad de usuarios puedan acceder a poder gozar de los beneficios de la nueva tecnología y tres expertos africanos de distintas especialidades del arbitraje de la conciliación de los distintos métodos hicieron su presentación sobre cómo ven ellos desde adentro la posibilidad futuro en el campo de la ODR en África también se hizo la demostración del producto net neutrals en el día de hoy se están llevando a cabo estos tres webinarios que van a estar grabados para que ustedes los puedan acceder Europa en línea qué tan lejos de las ODR ustedes sabrán que Europa es un continente pionero en cuanto al intento de normativización del aspecto de la tecnología virtual aplicada a la resolución de conflictos el otro webinario tiene que ver con los humanitarios digitales qué son y qué están haciendo y este también es un tema conexo con lo que nosotros estuvimos trabajando sobre ciberactivismo y crowdsourcing en los episodios anteriores y la demostración del producto Modria ha abierto a todo el mundo más allá de su aplicación a la competencia que les contaba de la Universidad de Cornell y para mañana tienen previstos un webinario sobre negociaciones de cambio climático con Smart Saturn Infinity que es otra de las plataformas que va a tener muy buenos resultados en este campo de las negociaciones hasta ahí un poco la presentación de lo que se viene desarrollando tengan presente que durante todo el día de hoy y de mañana existen actividades abiertas así que los que tengan la posibilidad de manejar el idioma aunque más no sea en forma de lectura les recomiendo que visiten el capítulo en inglés para ver por ustedes mismos cuáles son los puntos más salientes ahora si ustedes están de acuerdo y no tienen alguna pregunta al respecto María Victoria les va a contar qué es lo que hicimos hasta ahora en el episodio en español bueno muchas gracias María Eugenia bueno acá como tenemos en esta pequeña cartilla nosotros también durante esta semana hemos reflexionado sobre temas muy importantes que hacen a la aplicación de la tecnología a la resolución de conflictos y realmente voy a empezar por el último no por el primero por atendiendo la pregunta que hizo Mariela al principio de el tema de la en mediation realmente es un tema muy apasionante por eso el nombre del del foro es una nueva frontera en la resolución de conflictos porque realmente ha aparecido el smartphone que nos conecta desde cualquier parte del mundo y en cualquier lugar y en cualquier situación a los efectos de realizar múltiples 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 tanto como nos cuesta a veces face to face los que somos mediadores tradicionales tanto como nos cuesta hacerlo con plataformas ¿no es cierto? en el método porque ahora tenemos que llamarle método tradicional a los sistemas de ODR en plataformas virtuales ¿cómo hacemos con un teléfono? ¿verdad? y hay toda una serie de cuestionamientos que yo los invito a pensarlos para mañana participar en el foro acuérdense que tenemos hasta las 12 hasta las media noche de mañana viernes participemos todos para aclararnos entre todas nuestras posiciones y aportarnos entre todos ideas porque realmente está dividida la doctrina respecto de la end mediation hay una parte de la doctrina que dice sí bárbaro es una instancia más de aplicación de tecnología la resolución de conflictos y vamos por ello pero hay una parte de la doctrina más conservadora más reflexiva que empieza a pensar en las derivaciones y qué pasa con la confidencialidad y qué pasa con el tema de la percepción de las emociones como se había planteado acá en algunas preguntas este y realmente son temas que tenemos que plantearnoslo sabiendo que nuestra misión es ir andando y abriendo camino y haciendo las experiencias a ver cómo nos va no la podemos desechar de plano pero tampoco podemos decir esto es bárbaro y nos va a servir por esa razón es bueno que opinemos eso respecto de la end mediation después el tema de las redes sociales y los desastres naturales ustedes saben que el año pasado lo vimos a esto no sólo respecto de las redes sociales este año nos gustó al equipo de organización hablar de las redes sociales el aporte que pueden prestar a los desastres naturales teniendo en consideración esa aplicación que había dispuesto Facebook en el caso del terremoto reciente de Chile que fue tan fuerte ¿no es cierto? y que sirvió para conectar a mucha gente y advertir cuáles eran las necesidades o en qué situación estaban nosotros el año pasado hablamos de un tema un poco más general que es llamado crowdsourcing y se refiere a la posibilidad de conectarse desde los móviles ¿no es cierto? para ver qué sucede en los lugares donde hay desastres naturales o poblaciones en riesgo por distintos motivos para poder conectarse y saber en qué situación están esto fue como una fue un disparador en la experiencia el terremoto de Haití del 2010 ahí es donde más o menos apareció este concepto del crowdsourcing como haber un recurso compartido por mucha gente para ver cómo podemos ayudar a personas en situaciones de riesgo por eso nos pareció tan bueno debatirlo y tantas buenas opiniones que han emitido todos todos los participantes de Cyber Week de este año que siempre cada opinión ha ido poniendo un poco más de luz y todos hemos llegado a la conclusión de que es muy bueno ¿no es cierto? que es muy bueno el servicio que se puede prestar y está muy bueno usarlo después el tema de las emociones que mi compañera y amiga María Eugenia maneja también porque tiene especiales contenidos trabajados y conferencias dadas sobre el tema es un tema que lo hemos puesto a debate porque todos los operadores de conflictos todos los que nos dedicamos a esto tenemos que entender que la utilización de la tecnología me da un poco de apuro de hablar María Eugenia delante tuyo de este tema pero es a modo de cierre nada más compañera no te preocupes este adelante adelante nos tenemos que plantear más allá de que nos veamos expuestos a tener que usar la tecnología ver de qué manera usando las palabras de María Eugenia somos creativos y accedemos a la imaginación para ver si aún a pesar de estar usando tecnología en nuestra actividad de resolver conflictos somos capaces de poder advertir si son visibles las emociones de eso se trata o sea si vamos a ser capaces también de poder usando la nueva tecnología aplicada a nuestra actividad vamos a poder entender que a ver esa persona que tengo enfrente a través de un sistema virtual yo soy capaz de ver un poco más allá de lo virtual y acercarme en forma personal de eso se trata hay miles de opiniones al respecto pero tampoco está todo dicho eso es lo maravilloso de esta actividad que estamos desarrollando colegas o sea a mí siempre me gusta decir y termino todos mis presentaciones con las palabras de Antonio Machado que estamos haciendo camino al andar no está el camino hecho estamos todos los que nos dedicamos a esta actividad abriendo un camino porque siempre nos encontramos con algo desconocido un poquito más allá tenemos que aprender y seguir andando y eso es lo maravilloso del tema ¿verdad? después el tema del ciberactivismo a mí me pareció muy importante este foro y lo conversamos en su momento con María Eugenia que en esa parte de dedicarnos a la resolución de conflictos como actividad y como profesión y tenemos formación en leyes y tenemos a ver la oportunidad y el privilegio también de poder formar personas docentes estudiantes en la construcción de ciudadanía nos encanta nos maravilla poder enseñar transmitir saberes sobre lo que implica vivir en sistemas democráticos de gobierno entonces en la realidad cercana en la de todos los días en la que la gente puede y debe participar en sistemas democráticos darles la posibilidad de que se puedan expresar desde lo virtual para también participar es algo maravilloso súper maravilloso el tema es que también en esto es todo tan reciente y la información tiene tan poco digamos tan pocas posibilidades de ser reglamentada o de ser regulada o controlada que nos vemos expuestos a que con el ciberactivismo se construyan cosas maravillosas o por el otro lado que se puedan causar perjuicios ¿verdad? siempre se trata de apelar a la digamos a la propia esencia del ser humano que pueda llegar a ser responsable en el uso de sus capacidades o sea que maneje de tal manera su inteligencia su libertad y voluntad para que haciendo uso ¿no es cierto? de estas posibilidades que le da la tecnología sea racional y aplique la responsabilidad a sus acciones porque así como hemos visto no sé convocatorias maravillosas para hacer determinadas cosas en pos de una causa fabulosa también se han usado ¿no es cierto? estas tecnologías para realizar acciones o por causas que causan daño a muchas personas o en determinada situación y eso realmente es un tema que hay que trabajarlo a futuro para ver cómo nos posicionamos y por último el tema de la e-mediation como nuevo escenario deontológico que como dice María Eugenia es un tema en el que a ver no sólo respecto de la mediación sino respecto de todos aquellos que trabajan con la tecnología tienen que posicionarse desde un costado ético para que el uso de todos estos nuevos sistemas tecnológicos realmente nos sirvan para bien y no que causen perjuicio a nosotros mismos y a otras personas realmente las pautas éticas tienen que ser aplicadas y no sólo tienen que ser aplicadas las pautas éticas sino qué vamos a generar desde lo ético qué marcos éticos vamos a generar para poder usar la tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida incluida también la actividad nuestra propia de la resolución de conflictos a mí también me me interesa destacar que esta Cyber Week ha tenido como actividad la conferencia que se dio sobre la presentación de Cimmediari Justis que para nosotros tanto para el doctor Elizabeschi como para mi compañera y amiga María Eugenia y para mí nos llena de satisfacción poder estar haciendo la práctica efectiva de la resolución de conflictos en las relaciones de consumo porque realmente es una actividad que parece que alrededor del mundo hay muchísima actividad al respecto y hay más de 100 centros de resolución de conflictos que ofrecen su servicio para las relaciones de consumo podemos contarles muchas veces que nos vemos tan pequeños tan recién iniciando tan que en Latinoamérica todavía no despierta bien la actividad que también nos sentimos que estamos abriendo un camino que no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar esto se los contamos también para que el no sé podemos hacer no sé María Eugenia como un corolario de esta Cyber Week es plantearnos de que todos absolutamente todos los que estamos haciendo todas estas actividades desde nuestros lugares que todos son valiosos o sea los que están acá participando algunos nos conocemos nos conocemos y sabemos de su lucha diaria de su esfuerzo por capacitarse por participar de todos los foros de todos los encuentros de encontrar un lugar profesional cierto y esforzarnos por seguir trabajando todos en esto de como es la a ver la resolución de conflictos ya sea face to face o en línea porque no está todo dicho en lo absoluto un ejemplo por ejemplo chiquitito muy chiquitito la mediación tradicional face to face habemos provincias de la república argentina en la que todavía no se ha reglamentado face to face colegas imagínense en esos lugares si vamos a hablar de la resolución de conflictos en línea como nos mirarán poco menos que hemos bajado de una nave espacial entonces esta pequeña reflexión nos sirve para entender de que estos pocos problemas que nos hemos planteado en esta cyber week nos tiene que dar a ver esa ese estímulo para saber que tenemos que trabajar muchísimo porque no hay absolutamente nada construido está todo por construir no sé María Eugenia vos que opinas totalmente de acuerdo con lo que has dicho y quería agradecerle a todos los participantes tanto de los que están presentes como los que van a ver la grabación después el compromiso que han puesto en el desarrollo de los aportes realmente como decimos todos los años este es un espacio de co-construcción de conocimiento gracias a que todos ponemos nuestro granito de arena nosotros aportando los disparadores para que después puesto en marcha el tema cada uno pueda aportar desde su lugar desde su experiencia desde lo que sabe y desde lo que pretende construir en cuanto al entorno profesional y a su futuro profesional yo por mi parte no tengo más nada que agregar no sé si ustedes quieren hacernos saber alguna alguna inquietud vemos que están escribiendo gracias Karina por tu opinión gracias a vos Liz por favor repita siempre con nosotros muchas gracias por supuesto que debemos seguir eso es lo que nosotros proponemos gracias Ana María Sandra gracias a ver Pedro lo último que agrego que tiene que ver con que la medición cara a cara aún está en pañales imagínese cómo se ve la medición online tal cual como lo han expresado Pedro y María Victoria es cierto que en ciertos lugares todavía no ha tenido arraigo como un método tradicional la construcción de confianza sí es un pilar básico no solamente en el ámbito face to face sino también en el ámbito virtual sí y para eso hay que crear familiaridad con las herramientas tecnológicas bueno entonces si ustedes están de acuerdo no sé si María Victoria si querés agregar algo un saludo muy afectuoso a todos gracias por participar siempre todos los años y los invitamos para todos los eventos que ha expresado el profesor Elisabeski también los invitamos para el próximo IMAR para el próximo Cyber Week nos estaremos viendo en todos los eventos futuros e invitarlos para aquellos que estén interesados en el curso de nivel 2 que se va a realizar a fines de noviembre principios de diciembre va a ser publicado en ODR Latinoamérica y tengan en cuenta que los que no han hecho el curso de nivel 1 pueden hacer el curso de nivel 2 porque no se obstaculizan entre sí los dos cursos y después pueden hacer el de nivel 1 no hay ningún problema un gusto haber compartido con ustedes y muchas gracias un abrazo virtual a todos chao un abrazo virtual